El abogado Francisco Alvarado, comisario de salud, indica que se respetará la nueva fecha que se está dando, pero que de igual manera, él como autoridad no descuidará los controles en los sitios donde se venda licor. Ellos tienen sus argumentos, pues como comerciantes, como ellos en su establecimiento no quieren perder, pero lamentablemente para ellos existe una ley, y esa ley hay que respetarla, y nosotros como autoridades tenemos que acatar esa ley, nadie puede estar por encima ni por debajo de la ley, simplemente estar en la ley. Si la ley me dice que es hasta marzo, nosotros tenemos que cumplirla y retirar ese licor hasta el mes de marzo. Si de pronto hay un acuerdo y se extiende a más meses, respetaremos lo que haya que respetar. Caso contrario, nosotros vamos a actuar como siempre lo hemos hecho. Que se mantendrá una reunión de trabajo con las autoridades de salud en la ciudad de Guayaquil, y de allí saldrán algunas disposiciones. Justamente el día de mañana tenemos una reunión en Guayaquil, autoridades de salud, para, una, hacer ya, o planificar cómo vamos a hacer el procedimiento de la nueva fecha que se ha dado por parte de las autoridades para que puedan tener en perche ese tipo de licores. Caso contrario, que lo sigan teniendo, nosotros vamos como autoridades a decomisarlo totalmente. El día de mañana y pasado mañana vamos a tener reuniones, como les digo, para ver el mecanismo, ¿cómo lo vamos a retirar? Así también, en este caso, la ciudadanía o los comerciantes de Milagro y los alrededores tienen que tener muy en claro, si se ha dado esa prórroga, hasta no tener un nuevo aviso, nosotros tenemos que actuar. No sin antes, no es que vamos a estar de brazos cruzados, tenemos que hacer perennemente controles de este tipo de licores, porque hay mucho licor que no están metidos en este plan, hay mucho licor que se lo están contrabandeando, inclusive aquí en la bahía. Vamos a ver si sigue teniendo problemas como lo que es registro sanitario y no presentan los registros de calidad, nosotros procederemos al decomiso, aparte del plazo que se les va a dar. Que mientras todo se da, los propietarios de las licoreras deben respetar las normas y disposiciones, decía Alvarado, y tratar de sacar lo más pronto posible este producto y evitarse el decomiso porque será destruido. Estamos ya, desde que iniciamos, desde el 2 de enero, haciendo los operativos, como les dije, en cuestión de bares escolares, hasta que termine la temporada escolares estamos visitando los bares, están prácticamente controlados. En esta semana que viene vamos a hacer operativos nocturnos, estos operativos nocturnos van enfocados netamente a lo que son negocios de comida rápida, que se encuentran, como usted ve, en veredas, en todo el casco comercial en la noche. Entonces vamos a ver si están cumpliendo lo que dice la ley organística de salud, que tengan sus permisos correspondientes y sobre todo las condiciones para poder vender esta comida que se vende todas las noches. Si no la tienen, nosotros vamos simplemente a actuar. Y si es de clausurar, vamos a clausurar. Siempre he dicho, tengan sus permisos, trabajen como manda la ley. Si no lo hacen, desde ya están avisados. Desde este fin de semana arrancamos con los operativos nocturnos. De esta manera expresa el comisario de salud que los operativos a los bares escolares continúan hasta que se termine la etapa educativa Costa y otros que se retoman, decía Alvarado. Un informe para Telemilagro.